No todos los progresivos son iguales. Bienvenidos al nuevo Federápticos. Especialistas en progresivos. Frank Torres, consejero director general de Nissan en España, llama al diálogo a los trabajadores de la factoría apulense. Además, les advierte de que si hay huelga y no hay diálogo, se pone en riesgo la planta. El comité de empresa lo tiene claro. Mantiene la convocatoria de huelga para el 14 de enero y asevera que las declaraciones de Torres son desafortunadas. Eso sí, se muestran abiertos a la negociación con la empresa. Buenas noches. Es miércoles 7 de enero y a esta hora llega la actualidad a esta casa, a la 8 de Ávila. Comenzamos con titulares. Familiares, vecinos de Rasueros, compañeros de la política y de las instituciones en las que ejerció su carrera, se han acercado hasta la localidad de La Moraña a dar el último adiós a Félix Sansegundo, una figura muy vinculada al Pepe de Ávila, que fallecía en la jornada de ayer a la edad de 74 años. Los abulenses vuelven a conformarse con las terminaciones y las pedreas. Los principales premios del sorteo del niño han pasado de largo de nuestra tierra. Ayer las administraciones de lotería permanecían cerradas al no dar ningún premio importante. Los ciudadanos se lo toman con buen humor. Una jornada de miércoles que deja otros temas. Muchos abulenses aprovechan estos días las gangas y precios rebajados en los productos de los establecimientos. Con la liberalización para fijar el periodo de rebajas, algunos comercios ya han ofrecido descuentos en las fechas navideñas y otros comienzan en esta jornada. Los más pequeños de la casa ayer vivían un día mágico con los regalos de los reyes. Precisamente Melchor, Gaspar y Baltasar recorrían las calles de la ciudad en la noche del 5 de enero en un desfile con 18 carrozas llenas de color. Después les contaremos quiénes han ganado el concurso y también nos iremos hasta la cabalgata de Piedraíta. Y en deportes miramos al fin de semana y lo hacemos pensando en el derbi entre el Real Ávila y la cultural deportiva cebrereña el domingo a las 5 en el Adolfo Suárez. Los encarnados siguen mejorando en el juego, pero los resultados no terminan de llegar y eso pesa demasiado en un equipo que merece más. Cada día vamos a más. Es tanta la fe que tengo que es lo que se los hago transmitir a ellos, que esto cambia. Pero lo que quiero es que haya un ambiente, una atmósfera, el público, los jugadores, todo el mundo, que sea una corriente positiva. Ya hay más de 600 inscritos para participar en el Cross Memorial José Soriano. Alcanza su séptima edición y tendrá lugar este domingo 11 de enero a partir de las 12 del mediodía en el Parque del Soto. Es la imagen que deja esta jornada de miércoles cielo poco nuboso. En Ávila Capital la mínima registrada ha sido de 5 grados bajo cero a las 9 de la mañana. Ya en la provincia el puerto del Pico registraba 8 grados negativos a las 8 de la mañana. Fran Torres, consejero director general de Nissan en España, llama al diálogo a los trabajadores de la planta de Ávila. Asegura que el plan industrial de competitividad presentado es el mejor para la continuidad de la factoría y que la huelga del próximo 14 de enero no es la solución. Para la dirección de Nissan el plan industrial que ha presentado para la factoría de Ávila es el adecuado. Este plan industrial es el mejor plan industrial. No va a haber mejor plan industrial. Es decir, es el plan que creemos que cumple los requisitos que necesitamos de competitividad para la continuidad de la planta de Ávila en el 2015 y 2016 y para poder optar en un futuro para nuevos camiones y nueva carrera de trabajo para la planta de Ávila. Afirma que dentro de ese plan es necesario adaptar el tamaño de la planta al mercado. Hoy en día tenemos un excedente de 50 personas, la visibilidad a medio plazo son de 13.000 unidades, continuamos teniendo este excedente y por lo tanto hay que buscar una solución. El continuar manteniendo plantillas sin que haya trabajo implica un incremento de costes, implica que en todos los productos son más caros, implica que los productos se fabricarán menos y pondremos en riesgo no solo a 50 sino a toda la planta de Ávila. Insiste Torres en que es necesario reducir en total un 10% los costes, un porcentaje que también repercute en la compra de materiales o logística. Una reducción que, dice, permitiría que la planta fuese competitiva y poder así optar a la aprobación de una inversión de 29 millones de euros para adaptar el motor del NT400 a la normativa Euro 6. Sin el NT400 la planta de Ávila se pone seriamente en riesgo su continuidad. Y de otro modo, aunque se apruebe la inversión, pero luego no demos los costes y no seamos competitivos, será peor porque además de haber hecho la inversión, pues nuestros costes todavía serán mayores y venderemos todavía menos. Por lo tanto es muy importante este cuidado. Subraya que el diálogo es la mejor solución y no la huelga que hay planteada para el 14 de enero. Lo que tenemos que hacer ahora es, en lugar de convocatorias de huelgas, lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablar, continuar buscando las medidas. Estamos dispuestos a buscar medidas que sean no traumáticas para ver cómo solucionamos ese excedente, incluyendo localizaciones. Estas localizaciones, por supuesto, pasarán por la mejora de la competitividad, porque si no, no tenía ningún sentido. Por tanto, pide diálogo con los sindicatos para presentar en Japón cuanto antes el modelo de competitividad con una voz única de unión. En cuanto a los 12 trabajadores que abandonaron la factoría en 2010, asevera que con el excedente de trabajadores actual no pueden incluir más plantilla adicional. Estamos en continuo contacto con ellos, ellos ya conocen nuestras opciones, nuestros planes de acompañamiento y continuaremos hablando con ellos, pero no podemos cogerlos si no hay trabajo. Eso está claro, en Avilán no hay trabajo en estos momentos, hay un excedente y lo que ofrecemos es movimiento a otros sitios donde tenemos trabajo. Precisamente esta mañana, los 12 empleados pendientes de su reafimisión en la planta bolense han vuelto a presentarse en la factoría. De nuevo, no les han dejado entrar. Aseguran que no tienen notificación ninguna de que no deban acudir a su puesto de trabajo tras la última prórroga. También piden negociación para ellos. A día de hoy estamos esperando a una contestación. Por nuestra parte lo que pedimos es un documento, pedimos algo que certifique que nosotros estamos despedidos. Si realmente para ellos no pertenecemos a la empresa, pues que justifiquen que a nosotros nos despiden, porque la carta que en su día nos dieron, nosotros el día 1 de enero del 2015 teníamos que entrar a trabajar. No tenemos ninguna negociación. Nosotros no hemos negociado con nadie. A nosotros nos han exigido tres puntos. O Barcelona, o a casa, o cogemos el dinero, que es lo mismo, irnos a casa. Entonces pedimos una negociación también nosotros. Por su parte, el Comité de Empresa también ha querido responder a las declaraciones de Fran Torres. Aseguran que siguen manteniendo la jornada de huelga para el próximo 14 de enero. Lo han dejado claro en la Asamblea General que han mantenido esta tarde con los trabajadores. Eso sí, se muestran abiertos a la negociación. El Comité de Empresa de Nissan en Ávila seguirá adelante con la huelga del próximo día 14 de enero. Así lo han dejado marcado en la Asamblea Informativa que han mantenido con los trabajadores. También han respondido al ultimátum que les ha dado Fran Torres, consejero director general de Nissan en España, con sus últimas declaraciones. Yo entiendo que el señor Fran Torres, evidentemente, en la parte empresarial, no le gustará que hayamos convocado una huelga, pero él también tiene que entender que lo que nos han traído no es que no solo haya respondido a nuestras expectativas, sino que es más bien al contrario, lo que nos ha supuesto es volver al punto cero y además tener que negociar por ese futuro que en principio, con los esfuerzos que habíamos hecho anteriormente, ya teníamos que tenerlo alcanzado. Además han explicado a los presentes que el día de la huelga sacarán el conflicto a la calle. Es así que partirán a primera hora de la mañana de la factoría hacia la Junta y la subdelegación de Gobierno para terminar con una concentración en la plaza del Mercado Chico. Piden a la ciudadanía que se una a ellos. Para desconvocar la huelga sería necesario... Lo que tendría que quedar claro es que esa garantía que en principio era lo que nos tenía que servir para negociación volviese a ser eso, una garantía y a partir de ahí negociar para hacer de la planta una planta más competitiva y para adaptarnos un poco para los futuros modelos que nos pudiesen venir. Si eso fuese así, podría ser un buen punto de partida. Si no es así, evidentemente no podemos desconvocarla. Por tanto, están abiertos a las negociaciones. Nosotros estamos abiertos mañana, hoy y cuando haga falta, antes y después de la huelga, a seguir negociando. Aseveran que lucharán por el futuro de la planta de Nissan en Ávila. El grupo municipal de UPyD traslada su apoyo a los trabajadores de Nissan en su reivindicación del futuro de la fábrica de Ávila. Del mismo modo, Manuel Vicente recuerda a la dirección de Nissan que tiene pendiente la readmisión de 12 trabajadores despedidos temporalmente en 2010. Además, muestra su rechazo al ultimátum dado por el consejero director general de Nissan en España. Vicente insiste en que Ávila apuesta claramente por Nissan y la fábrica y que ese es el mensaje que debería trasladar a Japón. También Izquierda Unida ha mostrado su apoyo a los trabajadores de Nissan. Recuerda que lo único que quieren es trabajar para poder vivir. Y mientras haya empresas que eso no lo entiendan y que se empeñen en amenazar a los trabajadores mientras tienen beneficios económicos, desgraciadamente será culpa del empresariado y por tanto del capital el que se generen conflictos. Desde Izquierda Unida vamos a apoyar las medidas que los trabajadores de Nissan estén dispuestos a llevar adelante. Y mientras Izquierda Unida sigue inmersa en su proceso de primarias a nivel regional. De modo paralelo, esta formación trabaja en la elaboración de su programa electoral en Castilla y León, un programa que contará con las aportaciones de las distintas provincias. En el caso de Ávila, el 24 de enero se celebrará una jornada abierta a todos los ciudadanos para profundizar en las claves de un documento que en su boceto incluye cinco bloques distintos. Bloque democrático, economía y empleo, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo local y ordenación del territorio y el bloque de igualdad son las cinco patas de este programa que ya digo ha surgido primero de abajo arriba y ahora vamos a hacer el trabajo de trasladarlo al territorio de arriba abajo con ese programa marco que ya tenemos elaborado. Desde Ávila vamos a partir de esta conferencia de prensa a poner en marcha diferentes mecanismos de participación, principalmente telemática, para que la gente participe en la elaboración colectiva de nuestro programa electoral. Y dentro de ese proceso de primarias de Izquierda Unida, el abulense José María González optará para ser candidato a la presidencia de la Junta. Mañana ofrecerá en Valladolid una rueda de prensa para analizar los pormenores de su candidatura. Por su parte el diputado socialista Pedro José Muñoz asegura que hay que defender a los ciudadanos, los autónomos y los pequeños empresarios. Pide Muñoz romper el oligopolio del sector de hidrocarburos para una traslación mucho más rápida del precio del crudo al de la gasolina y el gasolio. También dentro del PSOE, su portavoz en el ayuntamiento, Yolanda Vázquez, asevera que la falta de oportunidades laborales es un drama en nuestra ciudad. Afirma que las colas infinitas para optar a los 13 puestos de trabajo temporales en el marco del quinto centenario, dejan claro que Ávila Capital sigue siendo una crisis laboral profunda. Sanidad oferta 3.275 plazas para formación continuada en Ávila en 2015. En total en la comunidad, la Gerencia Regional de Salud ofrecerá más de 60.000 plazas dentro del Plan Integral de Formación. El contenido de este prioriza cursos centrados en gestión clínica, ébola o promoción de la lactancia materna y banco de leche, entre otros. Conocimientos que supondrán más de 20.700 horas distribuidas en 2.500 cursos, incluidos los relativos a la prevención de riesgos laborales. Rasueros ha despedido al que fuera su alcalde durante 13 años. El político Félix Sansegundo ha sido enterrado esta misma tarde en la localidad de La Moraña. Su familia, sus vecinos de Rasueros, compañeros de la política y de las instituciones en las que ejerció su carrera se han acercado hasta la localidad de La Moraña a dar el último adiós a Félix Sansegundo. Un día triste pero también un día de orgullo y satisfacción de haber tenido en las filas de particular. Pero a partir de ahora en el recuerdo a una persona como Félix Sansegundo que se marcha, los que tenemos creencias, pues espero en la compañía del señor para seguir velando desde allí y orando por los intereses de nuestra provincia. En Rasueros fue alcalde. Más tarde se convertiría en procurador, senador, delegado provincial de la Junta y a la postre director de la Escuela Regional de Policía Local. Su partido, el Partido Popular, lo recuerda como un político cercano. Y además despidiendo a un enamorado de Ávila, a un enamorado del medio rural, a un enamorado de los municipios de esta provincia y a una persona que quería muy mucho y valoraba mucho la actividad de alcaldesas, de alcaldes y de concejalas y concejales. Además de los políticos abulenses, representantes de la Junta de Castilla y León de otras provincias de la comunidad también se hicieron presentes en Rasueros. El gordo del sorteo del niño ha vuelto a pasar de largo de Ávila. Los abulenses tienen que conformarse con las terminaciones o las populares pedreas. Un sorteo que tan solo dejó el primer premio en nuestra provincia en el año 1979 y en concreto en Arevalo. La rutina ha sido protagonista en las calles de Ávila tras el sorteo extraordinario del niño. Gente paseando, los pequeños de la casa disfrutando de los regalos que les han traído los reyes. Además, la lotería no ha dejado ningún pellizco económico. De momento no había suerte. Parece que nunca nos toca el gordo, pero bueno, esperemos que nos siguen otras cosas buenas. Ya son muchos años, pero alguna vez tiene que caer seguro. Esa ley de las probabilidades. Algún día saldrá. Para algunos el premio gordo ya lo tenemos. Nos ha tocado, porque tenemos un cardenal en Ávila, Isabel la Católica y Santa Teresa, lo mejor del mundo. Para otros es el día de la salud tras no tener suerte con la lotería. Cada abulense tenía consignados para este sorteo alrededor de 21 euros. ¿Quién más? ¿Quién menos? Algún décimo llevaba. Muy poco en este, 40 euros. A mí el entegro me ha tocado. Ni más más ni más menos. Lleva poco de esta manera, lleva poco que jugar. Siempre lleva un décimo de la del 22 y la del niño. Y nada, no toca nada. Siempre queda el consuelo de tener alguna terminación o pedrea. Para los grandes premios del niño habrá que probar suerte el próximo año, mientras algunos optan por otro tipo de sorteos. Aunque ya hay liberalización para la fijación de las rebajas, muchos hoy se han acercado a las tiendas para encontrar buenos chollos. Eso sí, incluso algunos establecimientos ya presentaban descuentos durante las fechas navideñas. Sea de un modo u otro, los abulenses pueden aprovechar la oportunidad de adquirir artículos rebajados en estos días. Dos mujeres de 55 y 90 años resultaron heridas a la una y media del mediodía de ayer, tras ser atropelladas por un turismo. El suceso ocurría en la Plaza de la Santa. La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la policía local y a emergencias sanitarias. Y hasta el lugar de los hechos se desplazaba una uvi móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Ambas mujeres fueron trasladadas al complejo asistencial de Ávila. Hay que añadir que el conductor implicado en este atropello ha pasado a disposición judicial por positivo en alcoholemia. Un consejo y seguimos con más actualidad. Llega a Mercamueble la gran promoción del hogar. Una promoción pensada para ti, con los mejores precios y descuentos de hasta el 30% para todos. Con la mayor variedad de soluciones de Mercamueble. Y para los que piden más, hasta 30 meses sin intereses. Así es nuestra gran promoción del hogar. Hasta 30% de descuento y hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. En Ávila, carretera Ávila-Piedraíta, a 15 kilómetros de Ávila. Es miércoles 7 de enero y hay otros asuntos de interés en esta jornada. Llega de nuevo la actividad cultural tras las fiestas navideñas. El viernes 16 de enero arranca la iniciativa Maestros del Suspense con diversas conferencias y obras de teatro. Pero también vuelve el Episcopio Presenta, donde serán protagonistas a partir del día 15, nuevas figuras de la novela. Y Santa Teresa también estará presente. Los más pequeños de la casa ayer vivían un día mágico con los regalos de los reyes. Precisamente Melchor, Gaspar y Baltasar recorrían las calles de la ciudad en la noche del 5 de enero en un desfile con 18 carrozas. También nos iremos hasta Piedraíta para conocer de cerca su cabalgata. Ya hay más de 600 inscritos para participar en el Cross Memorial José Soriano. Alcanza su séptima edición y tendrá lugar este domingo a partir de las 12 del mediodía en el Parque del Soto. Después de las Navidades se retoma la actividad cultural regular del Ayuntamiento de Ávila. El Episcopio Presenta acercará la biografía de Santa Teresa, entre otros. Y el próximo fin de semana el misterio se hará presente en un ciclo con conferencias y obras de teatro. La programación de los Maestros del Suspense comienza el viernes 16 de enero con un coloquio de directores de teatro, críticos culturales y periodistas. A partir de las 8 de la tarde en el Episcopio la entrada será gratuita. El sábado de 17 la compañía eslava representará en San Francisco la ratonera de Agatha Christie. Comenzó a representarse en 1952 en el West End londinense y hace dos años, un poquito más, se celebró la representación número 25.000. Coincide la anécdota que se cuenta siempre, que Agatha Christie regaló a su nieto Matthew Pritchard los derechos de autor de esta obra teniendo el niño nueve años. Eso le permitió vivir toda su vida de estos derechos de autor. Y el domingo 18 también en San Francisco y también a las 8 y media pondrán sobre las tablas Crimen perfecto de Alfred Hitchcock. Sabemos desde el principio quién es el asesino y el suspense consiste en cómo lo van a pillar o si lo van a pillar. La Concejalía de Cultura también ha presentado la programación de enero del Episcopio presenta. Belén Gopegui, el 15, y Sandra Barreda, el 22, presentarán sus últimas novelas, mientras que el 27, Antonio Rivero Taravilla, hará lo propio con la traducción de la biografía de Teresa de Ávila de la irlandesa Caito Bryan. Las Navidades han llegado a su fin, pero antes quedaba por vivir uno de los momentos mágicos de estos días. Miles de avulenses presenciaron el recorrido de los Reyes Magos por las calles de la ciudad en la tradicional cabalgata. Los niños de Ávila son los niños más buenos de toda España, y los más guapos y los más bonitos. Que los niños de ahora no se merecen ninguno carbón, por muy malo que sean, que no lo son, pero no se lo merece ninguno. Y sí, como todos los años, este año también venimos cargados de juguete para todos los niños de Ávila. Lo tenían claro Melchor, Gaspar y Baltasar, minutos antes de dar comienzo una cabalgata que nadie se quería perder. La noche más mágica del año estaba a punto de comenzar. Nervios, caras de ilusión y sobre todo muchas ganas de verles y esperar con impaciencia que los regalos escritos en las cartas llegaran a sus hogares. Un pantalón vaquero, un coche de rally y unas zapatillas nuevas. Un futbolín que tenga billar, ping-pong y hockey. Y le he pedido un todoterreno en Playmobil. A la espera de esa llegada era el momento de disfrutar con su presencia por las calles de Ávila. Cientos de personas les acompañaban en el recorrido. Un largo viaje por delante y los más pequeños, conscientes de ello, ya les habían preparado un tentempié. Para los camellos una mandarina, para los reyes vino y polvorones. Unas galletitas con actimel. Una noche larga que no había hecho nada más que comenzar y que vivió uno de los momentos más esperados en el mercado chico con el discurso de los tres reyes. Con ellos, desde el Baicón se despedía una cabalgata que dejaba como vencedores del concurso de carrozas a Benijol y en los jardines del centro Santa Teresa. Segunda posición para la abeja maya de la Asociación de Vecinos Vicoloza Norieva. Tercera posición para Campanilla y el secreto de las hadas de la Asociación Juvenil Peña San Esteban. Y cuarto premio para la plataforma afectados por la hipoteca con la casita de los dulces. También muchos pueblos de la provincia recibieron la visita de sus majestades los reyes magos en la noche del 5 de enero. En Piedraíta se dieron cita todos los niños del Valle del Corneja. Así de solemne comenzaba la cabalgata de Piedraíta que partía del palacio tan solo alumbrada por las antorchas de los pajes reales. Y así llegaba hasta el Belén viviente, lugar en el que Melchor, Gaspar y Baltasar se postraban ante el niño Jesús. Me encargan que os diga que traen para todos vosotros los mejores deseos. Que triunfe el amor sobre el odio, la paz y no las guerras. Y en esta noche mágica sean felices todos los niños del mundo. Y acto seguido y ya en las carrozas, los tres reyes magos recorrían las principales calles de la localidad inundando a los asistentes de caramelos y de ilusión. Venimos todos los años evidentemente, venimos igual que a Piedraíta, toda la provincia de Ávila. No paramos de recorrer Ávila, Castilla, el mundo entero. En cuanto ven los reyes es que se emocionan, entra, pues yo no sé, es algo muy inexplicable, no te lo puedo decir. El desfile concluye en el teatro. Allí sus majestades recibían en audiencia a todos los niños de Piedraíta y de todos los pueblos de alrededor. Si yo les tuviese que pedir a los reyes magos, les pediría lo que estoy diciendo, que eduquen a los niños, que inculquen a los niños lo que es realmente la vida y lo que es ser buena gente, que compartan con el resto de los niños de Ciudadanos y de toda la gente con la que se crucen su amistad, su bienestar. Bueno, seguro que todos estos niños son ya hoy un poco más felices por haber visto a sus majestades en persona y por todo lo que estos han dejado en sus zapatos. En la tarde de ayer, la banda de música de Ávila ponía broche de oro a las fiestas navideñas con temas musicales de diversos estilos. No faltaban canciones de Navidad ni tampoco boleros famosos como el titulado Toda una vida. La banda dirigida por Juan Carlos de la Fuente hizo las delicias de un auditorio de San Francisco lleno de público. Sin duda, una buena opción con música para cerrar la Navidad. La Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes ha acordado en su Asamblea General el hermanamiento con la Cofradía de las Damas de la Soledad. Una decisión adoptada gracias a las excelentes relaciones y colaboración continua que existe entre ambas entidades desde el nacimiento de la Cofradía Estudiantil en 2011. Desde entonces, en todos los sábados de pasión en los que la Hermandad de los Estudiantes es protagonista, esta es acompañada por una representación de dicha Cofradía de Mujeres de la Capital. También se ha aprobado distinguir como anderos de honor a dos centros docentes. En concreto, del paso del Santísimo Cristo de los Estudiantes al Colegio Diocesano y del paso de María Santísima Sede de la Sabiduría al Colegio Milagrosa Las Nieves. Ahora es momento para el deporte. Semana de derbi en grupo octavo de tercera. Real Ávila y Cebrereña se ven las caras el domingo a las cinco de la tarde en el Adolfo Suárez. Nos centramos en el conjunto encarnado que, quién lo iba a decir, es el colista de la competición pese a las buenas sensaciones que el equipo está demostrando en las últimas jornadas. En fútbol lo que valen son los goles y los puntos y de eso el Real Ávila esta temporada de momento carece. 12 puntos y 9 goles son algunas de sus cifras. No está siendo justo este deporte con un equipo que mejora día a día pero no gana. Toca sumar de tres y si en algo tiene suerte el conjunto es que sus rivales no se están distanciando en exceso. Por todo, su míster pide dos resultados positivos cuanto antes y algo más. Lo único que pido es que la gente no nos abandone, que la gente nos anime, que tenga fe en este equipo, que lo está haciendo bien, que está trabajando, que yo estoy contentísimo con ellos y que sobre todo que el ambiente sea bueno, bueno en cuanto a los futbolistas porque lo están intentando todo. Comienza fuerte el año en el Adolfo Suárez que acoge un nuevo derbi entre el Real Ávila y la Cultural Deportiva Cebereña. Ambos muy necesitados de puntos y con la urgencia de vencer. Cada día vamos a más, entonces es tanta la fe que tengo que es lo que se los hago transmitir a ellos, que esto cambia, esto cambia, pero lo que quiero es que haya un ambiente, una atmósfera, el público, los jugadores, todo el mundo, que sea una corriente positiva para ya el domingo contra la Cebre, que es un derbi, pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y en eso está el equipo que hoy vuelve al trabajo con el objetivo de sumar el primer triunfo del 2015 en la última jornada de la primera vuelta. La séptima edición del Cross José Soriano llega este domingo a las 12 del mediodía al Soto. Con más de 600 inscritos se presenta esta prueba que por primera vez está organizada por una junta gestora con el fin de que haya una mayor implicación de todos los socios del club EcoSport. Comienza el mes de enero y con él llega la séptima edición del Cross Ciudad de Ávila José Soriano, que lo hace a día de hoy con 616 inscritos, de ellos 91 mujeres, y con el plazo de inscripción abierto en Cueva hasta el viernes y en tiendas hasta el sábado. No se alcanzarán los 753 del año 2014. Tenemos a Jimena Martín González, que quedó tercera el año pasado, y luego en cuanto a hombres contamos con los corredores de aquí de Ávila, Luis Miguel Sánchez Blanco, Borja Hernán Muñoz, también contamos con Gabriel Peribáñez, y de fuera contamos con Ricardo Serrano, que vendrá, también contamos con Enrique Meneses. Sobre un recorrido de 8.500 metros en un circuito de 4.250, y que habrá que dar dos vueltas, se añade una leve modificación para pasar lo menos posible por el carril bici. Cross que sigue creciendo y mejorando. Cuando los sueños se ponen zapatillas, bueno, pues realmente este es un poco el objetivo que sigue teniendo nuestro club, y lo que queremos es que este sueño de ponerse las zapatillas lo compartan muchos atletas. Es casi el mejor cross popular de toda España, y no es que lo digamos nosotros, sino es que lo dicen las propias redes sociales y las personas que asisten a él. Estamos en la séptima edición del cross Ciudad de Ávila, queremos estar en las futuras. Como es habitual, el Hotel Cuatro Postes acoge a partir de las 5 de la tarde del sábado la Feria del Corredor, y desde las 7 la conferencia a cargo de Carlos Pindado sobre lo fundamental en la alimentación del deportista, en ese mismo lugar. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. Ahorrar energía es dedicar tu dinero a lo que más importa. S. Creamos energía eficiente. Visita eseenergia.es o llama a 920-221-116. Sigue luciendo el sol en Ávila y provincia con temperaturas que registran fuertes heredadas en toda la provincia bulense, como es el caso de Hoyos del Espino, con 7 grados bajo cero, pero también valores negativos al sur, como estamos viendo en Cándela y Daguarenas de San Pedro. Temperaturas frías en todos los municipios con probabilidad de nieblas matinales. En la capital luce el sol con 8 grados de máxima y una mínima de 6 grados bajo cero. Y en La Moraña la situación es parecida. Para los próximos días, coincidiendo con el fin de semana, se espera un ascenso de las temperaturas tanto en los valores máximos como en los mínimos. Nos despedimos desde el Auditorio de San Francisco con el concierto que la banda de música de Ávila ofrecía en la tarde de ayer. Aforo completo para escuchar composiciones de diverso tipo, como el bolero Toda una Vida. Bajo la batuta de Juan Carlos de la Fuente, les dejamos con el sonido de los músicos abulenses. Pasen una buena noche. Bajo la batuta de Juan Carlos de la Fuente, les dejamos con el sonido de los músicos abulenses. Bajo la batuta de Juan Carlos de la Fuente, les dejamos con el sonido de los músicos abulenses. No todos los progresivos son iguales. Ni todas las ópticas son iguales. Bienvenidos al nuevo Federópticos. Especialistas en progresivos. En Ávila, Federópticos Cuadrado. Paseo de la estación 13. El Señor favorece a los que se hacen fuerza para servirle. El Señor favorece a los que se hacen fuerza para servirle.